Consultorio Odontológico Dental Premium, odontología integral, con un gran grupo de profesionales, nuevas tecnologías a tu servicio, ortodoncia, diseño de sonrisa, prótesis fija y removible, periodoncia, endodoncia, cirugía de cordales, rehabilitación oral, aclaramiento dental, armonización orofacial, rejuvenecimiento facial, aplicación de botox, ácido hialurónico, relleno de labios, bichectomía, lipopapada. Estamos en la carrera 32, número 3027 en Urrao, Antioquia. Agenda tu cita con nosotros. Estamos dispuestos a brindarte la mejor asesoría, la mejor atención. Nuestro contacto 320-595-1195. Atendidos por la doctora Madalit Avendaño.